Relatos y leyendas de terror La serpiente petrificada Cuenta la leyenda que en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, existió una serpiente gigante Que amenazó con castigar a la población que no se portaba bien Y solo viviera en los excesos Por lo que las personas de antaño le temían Nadie se atrevía siquiera a cuestionarles Nadie se explicaba el por qué se cernía sobre la población Una amenaza de esa magnitud Esta serpiente se encontraba muy cerca de la población Sus bramidos y ruidos que hacía al deslizarse por la tierra Eran claramente escuchados por los atemorizados habitantes Mucha gente la había visto Y decía que surgió después de una tormenta Y fuerte granizada que siguió por varios días en la región Fue por el mes de agosto de hace muchísimos años En tiempos que eran de muchas lluvias Era una culebra Así se le llamaba en aquellos tiempos a las trombas O pequeños tornados Para frenar su devastadora fuerza se tenía que cortar Con un cuchillo o tijeras Todo mundo creía que la amenaza y peligro había desaparecido Luego de que el temporal de lluvias acabara Pero no fue así Resulta que la culebra Se convirtió en la feroz serpiente que desde el mar Venía a tragarse todo lo que se encontraba a su paso Y se dirigía a Fresnillo Este enorme serpiente viene hacia Fresnillo Según se escuchaba entre los habitantes Y agregaban Viene a devorarse a todos porque su comportamiento es de lo peor Todos ellos luego de haber escuchado a los labriegos Buscaron refugio y protección en los templos Tan solo algunos Intentaron salir de sus casas para irse a otra parte Pero no se atrevían por temor de ser alcanzados y devorados por la serpiente Un sacerdote Fue quien finalmente se enfrentó a la culebra Se hizo acompañar por una mujer y un niño La serpiente Al ver quienes se atrevieron a hacerle frente Producía estridentes ruidos Y se movía de tal manera que hacía temblar la tierra Por su parte el clérigo y el pequeño junto a la mujer rezaban sin cesar El conjuro rindió efectos La serpiente se quedó petrificada Después de este suceso los habitantes de Fresnillo Modificaron su forma de ser Pasaron los años y el suceso jamás se olvidó La enorme culebra se quedó convertida en montes serranos Hace varios años intentó despertar que hizo que la tierra temblara De lo anterior nos pueden platicar quienes habitan parte de la colonia esparza Que todo esto ocurrió en el año de 1993 En vísperas de Semana Santa Al sentirse movimientos de la corteza terrestre Y escucharse ruidos extraños en el subsuelo La gigantesca serpiente totalmente petrificada Aún se puede ver hacia el puniente En la sierra de Valdecañas Su enorme cuerpo y cabeza se puede ver de cualquier parte de la ciudad Hay que preguntar a nuestros padres Para que nos orienten hacia qué rumbo quedó esta culebra petrificada Que venía a devorarse a todo Fresnillo Por cierto, todavía permanece dormida Pero en cualquier instante puede despertar Este relato forma parte de las 25 leyendas que rescató Carlos López Gómez Historiador del mineral de Fresnillo Quien aseveró que esta es de las historias más genuinas del municipio Que se ha narrado con el paso de los tiempos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!